Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y antes de seguir déjeme presentar a mis invitados con nosotros, recién salido del hospital, el señor Fernando Martínez Armado ¿Cómo ha estado usted don Fernando? Muy bien, muy bien, afortunadamente muy bien, sí Es usted noticia, porque después de esa operación ha quedado muy bien, fue también noticia por esa famosa cena con esa mujer misteriosa Ha tenido sus consecuencias Ha tenido sus consecuencias, después de lo que dijimos aquí, ¿qué pasó? Ya lo desvelaré Ya lo desvelaré Pero después de usted decir que tuvo un problema con esa mujer en esa cena famosa que ha recorrido todo en Madrid ¿Ella le llamó a usted, no? No ¿Usted le llamó a ella? No, no, ha habido consecuencias pero no las voy a desvelar ¿Pero de qué sentido? Cuento aquí, no lo deje usted, usted aquí viene a hablar Han sido consecuencias leves y divertidas para mí Ahí lo dejo Unos azotes, ¿no? Bueno, no físicos Señor Vera, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, no tan bien como don Dalmau, don Fernando, pero vamos A usted no le han dado ningún azote, ¿no? No, no, no Me han dicho que la mujer esta referida era de Podemos Ah, que era de Podemos No, no, yo la conclusión mía no era esa pero ahora ya lo he entendido todo Ya he entendido, amigos Señor Dalmau nos irá desvelando este contubernio de parejas que tiene muchísimo que contar Vamos a continuar porque atención lo que dice la futura ley de seguridad de Sánchez Que va a restringir los cacheos a las bandas latinas en busca de machetes Atención, esa ley de seguridad de Sánchez que está hecha precisamente para ayudar al delincuente Pero vamos a seguir leyendo Dicen que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado registran 600 bandas juveniles en España Y atención, 400 pandilleros activos en Madrid Y hoy si ustedes están en Madrid tengan mucho cuidado porque hay un Ahí se recorre, hay un mensaje que está recorriendo viralmente todo Madrid Que dice ese mensaje, amigos, que no pasen por la zona de Callao ni tampoco por la zona de Plaza de España Tengan cuidado porque han salido estas bandas de criminales a vengarse de los asesinatos de la semana pasada Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido señor Alfredo Perdiguero ¿Cómo está usted? Jesús Ángel, buenas noches Un placer como siempre compartir unos minutos con gente de bien Igualmente, un auténtico placer Señor Perdiguero, ¿hay peligro efectivo en Madrid teniendo a 400 bandidos organizados Y dando machetazos a diesto de siniestro en medio de la capital? Yo le diría a Jesús Ángel que gracias a la fuerza policial va a ser uno de los fines de semana más seguros para los madrileños Y que por tanto todo aquel que quiera salir salga libremente porque no va a tener ningún incidente este fin de semana O los próximos en relación a este hecho Porque Jesús Ángel, vemos sistemáticamente como en lugar de proteger o hacer actuaciones puntuales con según qué gente durante todo el año Vemos cuando se incrementa, cuando pasa un hecho puntual como el fin de semana pasado O cuando hay un incidente o varios incidentes puntuales Durante dos, tres, cuatro, cinco fines de semana Se incrementa la presencia policial, se incrementa la acción policial Y que luego sistemáticamente se relaja porque parece que no viene bien No es socialmente bien visto O no se quiere comprender el problema que hay que atajar Para poderlo solucionar No policialmente, Jesús Ángel Porque siempre digo Cuando un problema social se convierte en problema policial Asistentes sociales, trabajadores sociales, políticos No han hecho bien su trabajo Y se convierte en un problema policial En el cual nosotros tenemos que solucionar O cuando menos intentar solucionar Tiene usted los resultados Ya hay 11 detenidos con respecto a la agresión Con respecto a la muerte del chaval en Usera De 25 años Uno de los cuales casualmente Fíjese usted Está implicado en la trata Esto fue detenido hace escasas semanas Detenido por la trata por la prostitución De mujeres, de chicas Tuteladas en la Comunidad de Madrid En Centro de Menores Casualmente Estaba en la calle Y ahora es causante O acción directa O instigando a ella A matar un chaval de 25 años ¿Cómo estaba en la calle este señor? ¿Por qué estaba en la calle este señor? Y digo más No es español Como algunos quieren Algunos mal llamados O autodenominados Progres Quieren tapar ¿Por qué estaba en la calle este señor? Bueno pues como consecuencia de ello Han muerto un chaval de 25 años Por acción De las bandas latinas Aunque a los progres Les cueste decir banda latina Y digan Bandas juveniles Pues por bandas latinas En este caso Dominic and Don't Play Y como consecuencia de ello Han muerto este mes de semana pasado En Madrid Un chaval de 15 años Y un chaval de 25 Más otros 4 más Agredidos con machetes En la Comunidad de Madrid Ya digo cuando menos Es un hecho relevante Es un hecho gravoso Es un hecho preocupante Jesús Ángel Pero que parece que Solamente va a ser para unos días Señor Perdiguero Bueno Recientemente En el Parlamento de Madrid Ha habido Una confrontación Entre la señora Ayuso Y la señora Monasterio Donde la señora Ayuso Le recriminaba A la señora Monasterio Que no identifique Lógicamente La violencia La delincuencia Con el origen De una persona Porque lógicamente Si este señor Es extranjero Hay que condenarle Pero identificar La violencia Igual que se identifica La violencia Doméstica Con el hombre Identificarla Con los sectores Yo creo que Es un error La violencia Es violencia Hay que combatirla Venga de donde venga Y lógicamente Hay que dejar De estabularla Y condicionar La violencia En función De si eres hombre Si eres extranjero Etcétera Etcétera Cierto Jesús Ángel Pero fíjese usted Ya digo que A mí me indigna Me ha indignado Tremendamente Estos días Que después De cuando menos Ocho agresiones A machetazos En Madrid El fin de semana Pasado Seis reconocidas Cinco reconocidas Y otras tres Que han salido En prensa Pero que no se han Reconocido Por delegación De gobierno O por según Qué medios Porque parece No interesa Yo sí que le digo Y digo a los espectadores Para que lo sepan Las bandas latinas Dominic and Don't Play Y trinitarios Llevan obrando En Madrid Llevan mucho tiempo No llevan de ahora De hecho Para que usted vea Que la delegada Del gobierno Ha dicho ayer O hoy O anteayer No recuerdo En qué momento Dijo que No es preocupante Del incremento De la banda latina Fíjese hasta qué punto Le digo Igualmente Ha habido declaraciones Por el partido interior En el cual Llevan un año Un año Atacando Estudiando La problemática De la banda latina Si no es problemática Tenemos que llevar El ministerio interior Un año En ese sentido Le digo más Sí que es cierto Sí que es cierto Que los observatorios De bandas latinas De una asociación cristiana Susángel No del ministerio interior Contempla Que en los últimos años Se han incrementado 800 a 2.500 personas Los integrantes De bandas latinas Y sí que es cierto Igualmente Que este mismo estudio Del observatorio De bandas latinas Contempla Que los menores A partir de 11 años Se integran A estas bandas Y lo competen En su inicio Eran dominicanos Pero ahora son Dominicanos Ecuatorianos Colombianos Panameños Españoles Nacidos en España Y españoles Nacionalizados Hace escasas fechas Por tanto Llámenlo como quieran Pero son Bandas Que en su origen Eran latinas Que vienen importadas De Sudamérica O incluso de Nueva York Como en el caso De los American Don't Play Que son extremadamente violentas Y como han dicho Con los 11 detenidos De hoy Son gente Muy violenta Son gente Muy radical Y que por desgracia Para bien Ellos implantan La ley Que ellos quieren Implantar en España Y que por tanto Policialmente Le digo Jesús Ángel Primero No se debe permitir Ni social Ni políticamente Segundo Evidentemente Menos aún Policialmente Que no lo permitimos Pero mire Jesús Ángel Cuando vemos Como la sanción Por hacer botellón Son 500 euros Y la sanción Por llevar Un arma prohibida Son 300 euros Algo está mal No se puede ser No se puede adquirir Un machete Tan fácilmente Como esta gente Lo adquiere Entre 7 y 8 euros En internet Y hasta 20 euros En las ferreterías Que no haya ningún control Por parte de los De estos establecimientos Para quien adquiere Estos Estos Armatostes Para matar a gente Le hablo De machete De 65 centímetros Jesús Ángel No hablo de cualquier cosa Armas prohibidas Según el reglamento De armas Nacional Y que tengan Una mediocridad O que tengan Un tratamiento Como de Un hecho puntual Y no pasa nada Cuando han muerto Dos chavales De 15 y 25 años En Madrid Le digo Que a mí como policía Me indigna Tremendamente Me altera tremendamente Y me da vergüenza ajena Que nuestros políticos En lugar de acometer Tremendamente Acometer el hecho En sí Ver la solución Intentar buscar La solución Del problema Y acometerlo Tremendamente Sean diáfanos Sean superficiales Sean buenistas Y digan Que es un hecho puntual Cuando ya digo Cuando en Madrid Nunca Ha habido Ocho agresiones Con machetes Y nunca ha habido El mismo fin de semana Dos muertos De 15 y 25 años Casualmente El muerto José Ángel Relacionado con Trinitarios Casualmente El muerto No es digregado Como hacen estas bandas Que lo que buscan Es gente Bueno pues Sin agregación A la familia Evidentemente Sin vínculos A la familia Ellos hacen De ser su familia Ellos hacen Que sean Los que les protejan Y le digo Les traumatizan Tremendamente Para entrar A la banda Les traumatizan Estando en la banda Y luego Lo complicado Que es salir De la banda Jesús Ángel Que no quieran Contemplar este hecho Nuestros políticos A mi como policía Me indigna Tremendamente Pues ahí tenemos La palabra De nuestro querido Alfredo Perdiguero Por supuesto Que como policía Le indigna Y yo creo Que la sociedad También le indigna Que de nuevo Nuestros políticos Amigos Se comporten Y hagan Leyes Que favorecen Al delincuente Y que miren Hacia otro lado Cuando hay un problema Don Alfredo Mucho ánimo En su lucha Y que sepa Que desde aquí Le apoyamos Y que siga Recuperando Ustedes Sus derechos Y sus libertades Que desgraciadamente El mandamás Quiere quitárselas Se lo agradezco Tremendamente Don Ángel Lo tengo muy claro Y eso quiera que no Estimula para ello Muchas gracias Y buenas noches Buenas noches Don Alfredo Señor Vera Estamos viviendo De nuevo Un repunte De la violencia De bandas Organizadas Hay que decirlo Que está condicionando La seguridad De Madrid En este caso Pero también En el resto de España Sí En el resto de España Porque en Madrid Porque tenemos una Inmigración muy latina Efectivamente aquí La población latinoamericana Es muy grande Y por lo tanto Y además La población de Madrid Es también Muy populosa Con lo cual Efectivamente Pues la incidencia Es mucho mayor Sobre todo en la periferia Etcétera Y sí Parecía Que desde hacía algún tiempo No teníamos demasiada información Yo creo que Desde delegación Del gobierno En donde está La señora Mercedes González Que yo creo Que se ocupa mucho De la política De ser más bien La representante Del PSOE O la comisaria Del PSOE Y poco Hacer el trabajo Delegada Del gobierno Porque efectivamente Hay un gran problema Con las bandas latinas No solamente Por el hecho De que En fin Puntualmente Habrá alguna cosa Es que son extremadamente Violentas Y ya sabemos Que es lo que pasa En Latinoamérica En Centroamérica Y aquí tenemos Efectivamente Unas bandas De Lo ha dicho Alfredo Perdiguero De trinitarios Haitianos De los Dominical Don Play Don Play Y los Los que proceden También De Centroamérica En fin Son unas Sí También están Los 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 Creo que se llama Que son californianos Que son latinos Pero que vienen De esa zona De Estados Unidos En este caso Y bueno Y otras Maras Centroamericanas En general Que son extremadamente Peligrosas Muy duras Y que No podemos pensar Que se tienen que dejar Así como si no pasara nada Hay que estar muy encima De ellas Y oiga Por el hecho De decir Que son latinas No podemos señalar a nadie Diciendo que es que es un racista Es que si son latinas Son latinas No, no, por supuesto No, pero también es verdad Que no podemos identificar Que una persona sea extranjero Con que sea un asesino El hecho de que sea usted extranjero Igual que Igual que la feminazi No identifican a los hombres Con asesinos y violadores Claro Tampoco podemos hacer lo mismo Hay extranjeros Que son ilegales O delincuentes Lo mismo que españoles Que son delincuentes Pero ni todos los españoles Ni todos los extranjeros Lo son Por tanto No se debe confundir Pero lo que No tiene mucho sentido Es que se trate de decir No, son pandillas juveniles No, no Son bandas latinas Organizadas como tal Pues eso Los haitianos Los dominicanos Los que vienen de California Los centroamericanos Y es Lo que hacen Es lo mismo que hacen allí Son muy peligrosas Son capaces de hacer Auténticas barbaridades Con No sé Con la gente Que se encuentra en la calle Simplemente por el hecho De que pasan por ahí Y por tanto Tienen que estar vigiladas Señor Dalmão Vive Madrid Un grave problema De seguridad Que nuestras administraciones Son incapaz De abordar Principalmente Porque las leyes Aquí son de broma La ley del menor Es de chiste La ley del menor Y no vamos a hablar De los menos Vamos a hablar Que la ley del menor Que han aprobado Los partidos políticos Aquí en España Pues a un niño Con 14 o 15 años Comete un asesinato Y le mandan casi A jugar a la Playstation En un centro de menores Eso no le pasa Absolutamente nada Y luego Lógicamente La ley de seguridad ciudadana Que quiere reformar Sánchez Deja a la policía A los pies De los caballos De los delincuentes Habría que Más mano dura Contra esta gentuza Bueno Referente a lo de la ley del menor Tuve que ver yo Con los centros de menores Hace ya muchísimo tiempo Muchísimos años Y ya me di cuenta De cuál era la situación real De esa ley del menor Lo que tenemos aquí Es un problema Que ha salido ahora Pero bueno Lleva larvándose Desde hace mucho tiempo Esto se sabía Que iba a ocurrir El hecho de que Tengamos una inmigración Descontrolada Y una inmigración Que repito No es racismo Y no es No hay que hablar De inmigración Con violencia tampoco Sino que La inmigración descontrolada Nos trae mucha Creación de guetos Y estos guetos Nos traen repuntes De Esto está estudiado Además En el resto del mundo Repuntes de violencia Y repuntes de bandas Porque estas bandas No son nuevas O sea Loñetas Dominicando en play Etcétera 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 Trinitarios Esto viene O sea Sucesivamente Se han desmantelado A lo largo del tiempo El problema Nace en España Hace 15 años Repito Los centros de menores Lo conocen muy bien Porque prácticamente Los centros de menores Estaban llenos De gente extranjera Repito Gente extranjera No latino Sino gente extranjera Que estaba en los centros de menores Entonces Este problema no es nuevo Lo que si tenemos hoy en día Es un repunte Pero es un repunte ¿Por qué? Es la pregunta Que nos tenemos que hacer Primero Las leyes son laxas Esta ley del menor No ha resuelto el problema No es una ley Que controle Precisamente El hecho del menor Y luego Para ellos Hay que En palabras suyas Como yo he tenido Referenciadas En palabras suyas Cumplir 6, 7, 8, 10 años En un centro de menores No es lo mismo Que cumplir 6, 7, 8 años En una cárcel Le voy a hacer una pregunta Luego cuando se hacen mayores Si cumplen en la cárcel En el régimen penitenciario Pero Le voy a hacer una pregunta Lo normal En un país normal sería Si es menor Va a un centro de menores Se le condena A 10 o 15 años O lo que sea Mientras es menor Está en centro de menores Pero el resto tendría Que ir a la cárcel ¿Por qué? ¿Por qué cuando A su madre de edad No van a la cárcel? Porque se computa El periodo En el centro de menores Como Computo penitenciario Y entonces Se le aplican los grados Después Cuando entra Con 18 años El examen penitenciario El Rafita este Que cogió Que atropelló a una niña La quemó Y sigue siendo un delincuente Ahí está En la calle Ese no cumplió No estuvo Ni 5 años Bueno, porque es más laxia En ese aspecto ¿Por qué? Porque el problema del menor Es la reinserción Es lo que intenta La ley del menor Igual que El régimen penitenciario El código penal Lo que intenta La reinserción del preso Otra cosa es que Veamos lo que ha pasado Como en Lardero Etcétera Etcétera Y aquí tenemos El asesino de la catana En fin Múltiples ¿No? Que en este caso Lo que nos damos cuenta Es que la ley No llega a atajar Profundamente Lo que implica El asesinato El asesinato De una persona La víctima Es a donde yo quiero ir No llega A que Los asesinos En este caso Menores o no menores Cumplan Íntegra A su condena Que es a donde Tendríamos que llegar Nosotros En el régimen Penitenciario En España La cadena Iba a decir Cadena perpetua La prisión permanente Revisable Para mí Prisión permanente Que es la que tendría que haber Pero es revisable Igual pasa Con los centros de menores O sea Hemos convertido la ley En que tendría Que favorecer La reinserción Y gente Que no se puede reinsertar No pueden estar en la calle Porque vuelven a delinquir Como bien lo hemos visto En el crimen del Ardero Y como bien lo hemos visto Cuando estamos permitiendo Que además Los beneficios penitenciarios Siempre vayan A favor del reo Y no a favor de la sociedad Que es la segunda parte Y la tercera parte Es las juntas De tratamiento penitenciario Y la ley De régimen penitenciario También favorecen Esa comilla Reinserción Que no social Sino política En muchos aspectos Lo hemos visto Hasta con gente de ETA Pues precisamente Vamos a hablar de eso Amigos De cómo El señor Marlaska Y su director general De prisiones De seguridad penitenciaria Pues bueno Estaban negociando Directamente Abiertamente No con Otegi No, no, no Sino con los Con Cubati Con los asesinos de ETA Amigos Y es que Los asesinos de ETA Son los socios De Pedro Sánchez Porque este gobierno Indigno Se ha vendido Su alma Al diablo Y ha vendido La dignidad de España Y de las víctimas Del terrorismo Por un puñado De votos Miren lo que dice La siguiente noticia La Guardia Civil Desvelan esos Del gobierno de Sánchez Con los presos De ETA Tengo el acta De la reunión Decía Uno de los Bilduetarras Increíble Y amigos Increíble Ustedes han visto Cómo Cientos de presos De ETA Se han ido Acercando Cómo han cedido Las competencias Penitenciarias Al gobierno De las vascongadas Cómo están saliendo Los ETA Cómo se los humanajea Y todo esto Amigos Sánchez El presidente Indigno Junto A Marlaska Y compañía Lo han hecho Vulnerando La dignidad De todos los españoles Que murieron Por el hecho De ser españoles En manos De estos Asesinos Canallas Señor Vera Señor Marlaska Ahora mismo Si hubiera Justicia en España Tendría que estar Imputado inmediatamente Por colaborar Con banda armada Y por perivadicación ¿Qué es lo que pasa? Tenía que haber Un tribunal Un jurado popular Que efectivamente Pudiera evaluar Si el comportamiento Del señor Marlaska Que en este caso Pues no lo sé Ahora don Fernando Nos dirá Si es punible Desde el punto de vista penal Que yo no lo sé Pues no soy especialista Desde luego Moralmente Es vomitivo O sea Además ¿Cómo se puede hacer esto? Que además Ya no es la primera vez Que ocurre Como un gobierno del sol Usted se acuerda Aquello del bar Faisal ¿No? Sí Que lo que hacían Era transmitirle a los etarras Oye Que va a haber una operación De la policía Eso va a haber una orden Del gobierno En tal fecha Iros para que nos cojan Eso es verdad Eso por cierto Que se quedó ahí En el limbo El señor Baltasar Garzón Sabe mucho de eso Se quedó ahí en el limbo No ha ido a ningún sitio No se ha investigado Como tantas cosas Que pasan En este país Y ahora pues esto otro Que es de vergüenza O sea No sé Si hay que hacer Algún tipo de Tarea de estas De bajos fondos No sé Elija usted A alguien Pues que no sea Cubati Es que Cubati Es un asesino en serie Que mató a 13 personas Y interviene En otros crímenes Tan Esecrables Como el de Todos son Esecrables Pero bueno Algunos son más conocidos En este caso El de Gregorio Ordoñez ¿No? Él participó igualmente O sea Era uno de los peores Porque además Es lo que se jactaba De lo que hacía Y bueno Ha sido de los más duros En la cárcel Y ponen a este De interlocutor Al que le pasan información Pero es una cosa Es un bochorno Es una vergüenza Información del Ministerio Del Ministerio del Interior Y lo peor de todo Bueno Ya eso lo faltaba No era Marlaska El que le llamaba Cubati Ya hubiera sido Pero bueno Era el director de prisiones Con Azcárraga Ahí estaban tal Y luego sabían Que le mandaban todo A Cubati Pero claro Todo lo que negoció Con la ETA Todo lo que ha negociado Se ha cumplido Están sacando a los presos Están acercándolo Porque ahí Lo peor de todo Es que Se estaban comprando O sea Estaban comprando El voto De Bildu A favor de los presupuestos Y de todas las cosas Entonces Hombre Desde el punto de vista penal Igual Eso Si se pudiera demostrar Sí que Podría tener alguna No sé Incidencia En cualquier caso Me parece que es bochornoso Y yo lo que no entiendo Es como un tipo Como Marlaska Que además Usted fíjese Tenía ganas de política Se metió en el PP Porque él estaba No se metió No era militante del PP Pero era cercano al PP Porque lo que quería Era hacer política Él Estaba el PP en el gobierno Pues entonces era más bien del PP Claro Cuando tuvo oportunidad Se metió en el PSOE Y ahora es Ahora es casi podemita En su comportamiento Y además Fake Que esto En el caso de una persona Que viene de la judicatura Que es un juez Oiga Si hace las cosas que ha hecho Porque nos Tenemos que acordar De lo que hizo Con el famoso informe Fake Que imputaba a ciudadanos En la violencia En la manifestación Del día del orgullo Y tantas cosas Lo de la navajita platea Lo del gay Al que habían agredido Y que no le habían agredido Porque no era mentira Y tantas cosas Y todo eso El caso de Pérez de los Cobos Al que lo echa Lo echa a patadas Pues que era un profesional Como la copa de un pino Y que había trabajado Con todos los gobiernos Con todos los gobiernos Del PP Pero también con los del PSOE Había sido una persona De total confianza Por ejemplo De Rubalcaba No, pues a Marlarca No le sirve Porque lo que quiere Es gente Que haga lo que él dice Y lo que quería hacer Pérez de los Cobos En este caso Pues era cumplir Con su obligación El juzgado le había pedido Que tenía que pasar Una información Pues la tenía que dar Pero en fin Ahora esto ya es el colmo Esto es el colmo No se puede pasar Información a ETA Y menos a una etarra Esecrable Y de la peor calaña Como es el tipejo este El cubatil Bueno, aquí hay dos momentos Muy graves En todo lo que representa La política en España El ascenso al poder Del PSOE Que ha implicado Aparte de los seres Por supuesto Pues el Gal Y el Faisal Gal, sabemos todo el mundo Lo que fue Y en qué se convirtió Y quién era Mr. X Dos, Faisal Pues Faisal es otra indominia Del PSOE De la izquierda Y de esta izquierda Caviar Que ahora mismo está Que no recuerda estas cosas Cómo es colaborar Propiciar Y auspiciar Con una banda terrorista Como la banda terrorista ETA Yo personalmente En esa denuncia Del Faisal Tuve algo que ver Y recuerdo Las grabaciones De Guiguren Del Partido Socialista Del PSOE Como colaboraba Directamente Con miembros De la estructura Política Y no política Sino de extorsión De ETA Y con la estructura Militar de ETA Esas grabaciones Están ahí Se denunciaron En su debido momento Y como antes bien apuntaba Fue El excelentísimo magistrado Don Baltasar Garzón Ex magistrado El que lo metió En una En un cajón Y ahí se quedó Pero Fue un momento Yo creo que Ya donde el Estado español Pasaba a colaborar Con banda armada A través de un partido político ¿Qué es lo que tenemos Hoy en día? Pues exactamente igual Si estaban las actas Don Fernando Usted se acordará De los etarras De los etarras Que decían Pero bueno Donde se encontraban Que decían Esto como puede ser Esto es El gobierno Nos está diciendo Nos lo creían Porque era como imposible De creer Como el gobierno Nos va a decir Que escapemos Sí, sí, sí Además diciéndoles Cómo, cuándo y por qué Todo Todo Además con grabaciones Audio y vídeo Además desde el mismo Bar Faisán Con los seguimientos Bueno, en fin Pero ¿Cuál es el segundo momento Que tenemos ahora mismo? Kubati Que fue el asesino De Yoyes Porque son tan animales Que entre ellos se matan Pertur y Yoyes Por ejemplo Ni qué decir tiene Que Kubati No representa nada más Que la ed de la sociedad Y este gobierno También se pone de rodillas Por un miserable voto En el parlamento Se pone de rodillas Delante de estos asesinos Y de estos genocidas Pero yo aquí Lo que quiero sacar A colación también Es que existen Cerca de 14, 15 Asesinos Y genocidas Que están por el mundo En Venezuela En Bolivia En Uruguay En Francia En Bélgica Y que tampoco ha hecho nada Este gobierno Por ir a por ellos Amén De los acercamientos Constantes de presos Y permitirlo Son Gui E Torris Que son las bienvenidas A estos genocidas A estos asesinos Es execrable En este momento Que el gobierno De alguna manera Hable con estos asesinos Y sean vía política Como muy bien decía Pablo Iglesias Que ETA había finalizado Y su tiempo político Había finalizado Y que ahora venía A él A recoger el testigo Eso es lo que es la izquierda Pues amigos Es una vergüenza Que el gobierno de España En el gobierno de España Esté la ETA Directamente Porque es que La ETA Está con Sánchez Los asesinos Directamente Vamos a cambiar de tema Vamos a cambiar de tema Y porque lo que pasa En el campo Es indignante Quiero que vean La siguiente foto Quiero que vean La siguiente foto Y vean ustedes Ahí lo tienen Un kilo de naranjas Cuesta 12 céntimos Y una bolsa de plástico Ahí lo tienen 15 céntimos ¿Cómo es posible Que se esté pagando De esta forma Tan miserable A nuestros agricultores? Porque amigos Mira lo que dice La siguiente noticia Dice Los agricultores Cierran un 2021 Con pérdidas Y sobrecostes millonarios Y la naranja hundida Hasta 9 céntimos Lo hemos puesto ahí A 12 Pues ha bajado Hasta 9 céntimos Tenemos Al otro lado De Sky A un agricultor Que se ha convertido Pues en un Influente Agricultor Por sus vídeos A Juan Vicente Palleter Buenas noches Juan Vicente ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Juan Vicente ¿Qué está pasando En el campo español? ¿Cómo es posible Que Hemos puesto una foto Que salía una bolsa Que costaba 15 céntimos Y un kilo de naranja 12 Pero han llegado A bajar hasta 9 céntimos ¿Cómo es posible Que una bolsa Nos cueste 15 céntimos Y un kilo de naranja 9? Pues esto es debido Pues a las malas Políticas Las malas praxis Que tenemos Pues de nuestros políticos Los unos y los otros ¿Vale? Los que nos legislan Los que mandan A este país Pues que Prácticamente Pues les importa Un rábano Lo que viene siendo El sector primario Naranjas Cebollas Patatas Lo que sea Pues digamos Que no están interesados En nada Y no luchan Por nuestras cosas Y por nuestro sector primario Cuando van A Europa Además Estamos viendo Que los agricultores Directamente Tienen que vender Sus cosechas Por debajo de coste ¿No? Sí Efectivamente Esto es lo que Mira Hoy que es sábado Justamente Sábado noche Estoy aquí repasándome ¿Vale? La ley de la cadena alimentaria Que se sacó en 2013 Cuando gobernaba La derecha Yo te digo Que soy apolítico total Pero cuando gobernaba La derecha En este caso El PP Se sacaron la ley De la cadena alimentaria Que ahora ha sido modificado Por el partido Que nos gobierna El PSOE Con su coalición Pero que esta ley De la cadena alimentaria Yo me la estoy repasando Yo me la estoy repasando Y no sirve para nada Porque realmente Es una ley Que está sacada Pero no se practica ¿Por qué? Pues porque Como están entrando Productos de terceros países Con excedente de cupos Sean naranjas Patatas Cebollas Cebollas Da igual Tomates No sirve de nada La ley de la cadena alimentaria ¿Por qué? Porque no se aplica Porque hay excedente de cupo Y hay más Digamos Más oferta Que lo que entra Que demanda Entonces ¿Qué pasa? Pues al final Aquí en España Nos están arruinando Señor Vicente Es evidente De que si usted Está vendiendo Un kilo de naranjas A doce o nueve céntimos Y el consumidor Lo está comprando A un euro veinticinco O se multiplica Prácticamente por dieciséis el precio Hay alguien que se está llevando Muchísimo dinero Y no es precisamente El que se gana el pan Con el sudo de su frente ¿No? Efectivamente A ver Esto es una cosa Que no sucede Esto sucede Desde hace muchos años Lo que pasa es que ahora Yo creo que A través de los medios Se le da más visibilidad Y cada vez esto Se está incrementando Porque no se le está dando solución Quizá yo diga Que España Pues estamos vendidos A las políticas de Europa Somos un país Que yo creo Que estamos en desconfianza Tenemos una deuda pública importante Y digamos que el país Digamos que está Pues Purdelizado Entre Europa Pienso yo Entonces ¿Qué pasa? Al final se nos están comiendo Por todos los lados Y al final Van a terminar aquí Pues entrando los fondos de inversión Y quedándose con todas las tierras españolas A cambio de que Ya te digo Nuestra clase política No haga nada al respecto Está usted diciendo Que los políticos españoles Están vendiendo En nuestro campo En este caso La agricultura La ganadería Etcétera A los fondos extranjeros Y luego son tan cínicos De hablar de la España vaciada Sí Fíjate que ahora Están las elecciones De Castilla y León Ahora se pasea Por los campos Todos los políticos Tenemos Las elecciones municipales Creo que son Al año que viene Si no me equivoco Y ahora están interesados Por lo que viene siendo El mundo rural Y todo Pero yo desde hace tres años Y desde Siempre que llega Pre-campaña Siempre los estoy oyendo Pero antes No les importaba Honraban el campo A nadie Empezando de unos Y terminando con los otros Yo lo digo Nos tienen vendidos Desde hace años Y más ahora Conforme está el país Se suponía que éramos Un sector estratégico Durante la pandemia Pero yo creo que Esto ha sido Toda una pantomima Que nos han engañado Por enésima vez Al sector primario En general ¿Y qué opina usted Como el ministro De De El señor Garzón Pues está apoyando A sectores Por ejemplo Como los ganaderos Es una Una pregunta Un poco broma ¿No? ¿Qué opina usted De señor Garzón? ¿De qué forma Sus declaraciones Están perjudicando Al campo Y a todos los sectores Que forman parte de él? A ver Este señor Es una persona Pues su familia Es una marioneta más De este gobierno Podría ser de otro Perfectamente Que se dedica A hacer su labor A cobrar Y a no hacer nada Como Igual como El ministro De agricultura Igual como Otros ministros De agricultura Que han habido En diferentes gobiernos Pero este señor Garzón Cada vez que abre la boca Sube el pan Hablando De las macogranjas Esto Lo otro Menos centrarse En realmente Lo que está pasando Es un ministro De consumo Es el que realmente Le debería de importar Lo que está pasando A la hora De que el consumidor Está comprando Por ejemplo Ahora han subido Los combustibles Digamos que El consumidor Está pagando más Pero el agricultor Está recibiendo Cada vez menos Ahí hay Un margen muy grande Y aquí cada vez Los que tienen El poder Digamos Los grandes comercios Las grandes superficies Cada vez son más ricos Y los que los producimos Cada vez son Pues señor Vicente Muchísimas gracias Por haber estado En el mundo al rojo Y ya seguiremos Conectando Con usted Para que nos siga Contando La problemática Del campo Y como Nuestros políticos Pues miran Hacia otro lado Mientras el campo Se hunde Un fuerte abrazo Muchas gracias A vosotros Y un abrazo A vuestra disposición Un placer tenerle Señor Dalmao Muy rápido Porque vamos a hablar De esa información Que nos habla Quien es Sánchez De donde vienen Sus relaciones Con genocidas Con tipos Que han cometido Delitos De esa humanidad Pero antes Quiero su opinión De lo que está pasando En el campo Bueno Lo que pasa en el campo Viene desde hace mucho tiempo Pero ahora Ahora es cuando De verdad Tenemos un problema Porque hemos pasado Una pandemia Y si no nos ha dado De comer el campo ¿Qué es esto? Lo primero Es que existe Una falta de precios Justos Que es evidente El gobierno No ha entrado nunca A tarificar estos precios Y ofrecérselos A los agricultores La segunda Es la subida De los costes De producción Los costes De producción Que ha subido Para todo el mundo Pero para el campo Ya prácticamente No pueden producir Porque los costes De producción Les ahoga Con lo cual No ganan duro Dicho pronto Claro y mal Luego hay ciertos Recortes de las ayudas Que tampoco las ha peleado El gobierno Referente a Europa Porque se ha olvidado Absolutamente del campo Ahora lo vamos a ver En Castilla y León Como pasarán las elecciones Y se olvidarán del resto Existen ciertas barreras Comerciales Como existe el Brexit En Inglaterra O existe los aranceles Que en Rusia Etcétera Etcétera Donde tampoco podemos competir Y luego Hay una Hay algo Que el campo Nos está reclamando Desde hace mucho tiempo Que es Que ellos quieren competir Directamente En igualdad de condiciones Y que lo que quieren es Permitir la venta directa Con el consumidor De esta manera Ellos pueden tener Precios libres Y de alguna manera Pues sacar Algo de rendimiento A su producción Y en último caso Evidentemente Están en contra De toda esta especulación Que hay de intermediarios Lease Muchas multinacionales También intervienen En estas cosas Y el gobierno No ha puesto coto Estas son realmente Reivindicaciones del campo Hoy en día Del otro día De la manifestación Además Exactamente amigos El campo Aquí en el mundo del rojo Estamos con el campo Con el campo de verdad Con estos que van ahora Ahí a darse un paseo Por el campo Prometer y prometer Hasta que acaben las elecciones Y luego desaparecer Ese es el lema De los políticos Que tenemos aquí en España Porque mientras El campo se desangra Pero atención amigos Que vamos a Este informe A esta información Que les va a dejar A ustedes Los pelos de punta Vean lo que dice La siguiente noticia Pedro Sánchez Castejón ¿Quién es en realidad? ¿De dónde viene? ¿Para quién Trabaja Pedro Sánchez Castejón? Atención A esta información A este informe Que nos habla De las relaciones De Pedro Sánchez Castejón ¿Cómo ha sido Capaz de escalar Hasta llegar A ser presidente De gobierno Y no se crea Que viene de la nada? Porque este señor Ha tenido personas A su lado Que le han apoyado Que tienen que ver Con el régimen De Franco Personas Que tienen que ver Con Entre comillas Genocidios En la zona De los Balcanes Por supuesto Tiene que ver Con el señor Soros Que es el que la corruca Y también con el señor Bill Gates Señores Este informe Esta información Es una información Que Moncloa No quiere que se sepa Y yo creo que es muy interesante Señor Vera Esta información Que si hacemos un análisis De todo lo que es Sánchez De dónde viene Y hacia dónde lo lleva Empiezan a cuadrar Todas las piezas Porque Sánchez Ya viene Con unas intenciones Desde que empezó La política Y lógicamente Unos intereses Que no coinciden Con los intereses De la población Sí Bueno vamos a ver Esta es una información Que yo he leído No es una información Mía por supuesto Que me ha parecido Interesante De auscultar Que es del diario El diestro Y que probablemente A lo mejor su director O la persona que la escribió Tenga más información Al respecto A mí me han parecido Efectivamente interesantes Varias de las cuestiones Que estaban ahí Que yo desconocía Tengo que decirle Pero que si son Atractivas Desde el punto de vista La información Que podemos tener Los ciudadanos Sobre la carrera De Sánchez Y usted ha dicho Por ejemplo Pues eso Que está muy vinculado A personas Que trabajaron con Franco Este es el caso De Carlos Westendor Que fue ministro De exteriores Durante poco tiempo Es verdad Con Felipe González Pero que era una persona De muy confianza De Felipe González Pero que era diplomático O por lo menos Si no era diplomático Ocupó al menos El consulado de Sao Paulo En la época de Franco Y bueno Ya sabemos Que hay determinado Tipo de cargos Que lo mismo Están bien situados Con un régimen Que con otro Porque es fácil Pasar de un lado A otro Entonces Westendor Se sitúa muy bien ahí Pedro Sánchez Trabajó muy de cerca Con Westendor Durante bastante tiempo Y particularmente Según he visto En esa información Que ya digo Yo no he tenido ocasión De contrastarla Pero me ha parecido llamativo Pues es interesante Toda esa parte Del momento En el que Él acompañando Como jefe de gabinete A Westendor En representación De una misión De la ONU En la guerra de Yugoslavia Pues tienen ahí Relaciones Muy estrechas Por ejemplo Con una persona Que luego fue Que era bosnio Y que fue condenado A 26 años de cárcel Por genocidio Por crímenes De lesa humanidad Y bueno Pues se cuenta Como efectivamente Parece que ahí Sánchez Con este hombre Aprendió algunas cosas Como su estrategia Del no es no Esta que la ha hecho Tan famoso Con el genocida Con el genocida Con este Monsilo Kragisnik Que creo que se llama Este personaje Que debe estar En la cárcel todavía Pues era Él Le llamaban Mister no Porque Decía no A todo Y tenía esa estrategia Del culo de hierro Que te sientas ahí En la silla En una mesa De negociación Y no te levantas Y eso es lo que hizo El señor Lo debió aprender bien El señor Sánchez Porque eso es lo que hizo Cuando nos acordamos Cuando 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 el caso De Rajoy Etcétera Que no salía del no De ninguna manera Pero bueno A mí Todo esto sí Tiene su interés Esas vinculaciones Con el mundo bosnio También comentan En esa información Se comenta Su paso O su relación Con Caja Madrid Cuando él fue Consejero de Caja Madrid Sí En esta información Pero no que te interrumpa Lo que se habla Que Sánchez Formaba parte De Caja Madrid De su órgano De la asamblea Consejero de la asamblea Y que La muerte de Blesa Algunos dicen Que fue un suicidio Otros que fue un asesinato Otros dicen Que le suicidaron O que otros le suicidaron Dicen que podría estar Es lo que dice la información Sí Que podría estar Vinculada Con cosas Que supiera Con Pedro Sánchez Lo dice este informe Y que Sus relaciones Precisamente Con estos bosnios Con esta Esta cagaña Que tenía la relación Pues podrían haber Intervenido En la muerte de Blesa Para evitar Que se supiera Determinadas cosas Una vez que él llegó al poder Sí Yo creo que Lo que se apunta Es efectivamente En ese sentido Pero tampoco Se apunta Una información Digamos que Es una especulación Es una especulación Pues él tenía contactos Muchos contactos Porque hubo mucho tiempo Ahí Con ese mundo bosnio Que en España Pues está bien Bosnio-yugoslavo Que es yugoslavo Que en España Está bien situado Y bueno Pues efectivamente Él fue consejero De la asamblea De Caja Madrid Con Blesa Y bueno Pues él pese a haber estado Como consejero No ha salido En ninguno De los problemas Que han surgido Con relación A Caja Madrid Y que hemos tenido ocasión De ver posteriormente Por ejemplo El tema de las tarjetas Black Y otros Que me imagino Que es que no tenía Nada que ver Pero bueno No conozco el asunto A mí lo que sí Me ha llamado Todo eso más la atención Porque eso sí Que ya lo sabemos Y está bastante Constatado Es toda su vinculación Con Soros Con el hijo de Soros Con Bill Gates Con la fundación Y el dinero Que aporta El gobierno español A la fundación Bill y Melinda Gates Y A alguna otra fundación Que estaba En este entorno De estos personajes Y eso Sí que no es Digamos que una mera especulación Eso es un hecho concreto Son hechos concretos Constatados Y comprobados La primera persona Quien recibe Pedro Sánchez En su despacho En Moncloa El primer día Es a George Soros Eso es muy significativo Que nadie lo ha explicado ¿Por qué recibe a George Soros? Estuvo la moción De censura también George Soros Que es un personaje De estos Oscuro A más no poder Oscuro Que está detrás De todo tipo De conspiraciones Algunos dicen No, está defendiendo La democracia En realidad Está defendiendo Sus intereses Se dice que estaba detrás Porque le ha interesado Mucho Por ejemplo Que España Pues quede compartimentada También en diferentes Naciones Entre ellas Cataluña Y Sánchez Tiene una relación Muy estrecha Cuando va A Estados Unidos Y todo el mundo Piensa que iba a reunirse Con gente De la administración Biden Etcétera No se reúne Con nadie De la administración Biden Pero sí se reúne Con el hijo De George Soros Y ha tenido Dos reuniones Con el hijo De George Soros Y también se reúne Con la figura Máxima Del fondo Más importante Del mundo Que es BlackRock Entonces Esas son las dos Que también se dice Que BlackRock Está financiando La mayor parte De las operaciones Que uno se le pueda Pasar por la imaginación Con relación Pues no sé A los movimientos Estratégicos Que se producen En el mundo mundial Lo que dice esa información Es a las claras Que lógicamente Una mano negra Ha sido la que ha movido A Sánchez Siempre Hasta que llega Al poder Además Parecía que Sánchez Había cogido Después que le echaron Del PSOE Que había cogido El coche Había hecho campaña Y había ganado Por su Sí Pero efectivamente Él tiene financiación Tiene muchísima financiación De grandes fondos internacionales Y ahora parece Según esa información Que quiere devolverle Esos favores A los grandes fondos Y sobre todo A su amo Que es Soros Bueno Él cuando entra En el gobierno Tiene que hacer Y está reconocido Pero lo hace El gobierno español Por la cuestión Esta filantrópica Por el altruismo Le da dinero A dos fundaciones Que están vinculadas Una con Bill Gates Y otra con Soros Pero esto es Para ayudar Al mundo mundial A cosas Que teóricamente Son necesidades Del mundo En diferentes ámbitos Pero se da ese dinero Y lo que sí está Efectivamente Contrastado Es esa relación Usted sabe bien Que cuando tiene Buenos padrinos Desde el punto de vista Financiero Y desde el punto de vista Del Del Deed power Del poder profundo De los estados Siempre es más fácil Llegar a A A A tener Una Representación importante Dentro de los estados Es lo mismo Se dice de Macron Macron De donde ha salido De donde tiene Pues lo mismo se dice de Macron Y lo mismo se dice De otros Importantes dirigentes Europeos Y no europeos Que si estaría detrás Pues probablemente La masonería Una de las noticias Que ha salido Esta semana misma Ha sido La de que El señor presidente Del gobierno Tiene en su gabinete A una persona Que reconoce Que es masón Y que tiene una vinculación Directa con la masonería Que no tiene Ni nada Ni a favor Ni en contra Ni medio Pero lo ha reconocido Hemos hablado Precisamente Del expediente De Royola Que la Logia Amazónica De Miami Estaría en relaciones Abiertas Con Mena Y con El señor Sánchez Si Ya no tengo idea De esta cuestión Porque es un tema En el que no No tengo información Pero Lo que si es Me ha resultado Muy llamativo Esa Condensación De información Con relación Al tema De Soros De Bill Gates Del hijo de Soros Y del presidente Del BlackRock Porque todos estos Si que tienen Mucha influencia Y esto Si se lo proponen Y le quieren Hacer usted presidente Del gobierno mañana Igual lo consiguen Pues amigos Increíble Esta información De Pedro Sánchez ¿Quién es Pedro Sánchez? ¿Quién está detrás De Pedro Sánchez? ¿Y qué es lo que pretende Los que están detrás De Pedro Sánchez Con España? De momento Arruinarla Va por ese camino ¿Y por qué quiere arruinarla? Seguiremos informando Sobre estos temas Vamos a darles Un consejo Ustedes sabían Que hay casi 30.000 muertes En España Por infartos Que por cada minuto Transcurrido Tras un infarto Las posibilidades De sobrevivir Disminuyen un 10% Que una ambulancia De media tarda En llegar a nuestra casa Entre 10 a 12 minutos Produciéndose 3 de cada 4 Infartos En nuestro hogar Nace en España El proyecto Protege tu vida Con el objetivo De salvar Atención Más de 707.000 vidas Al año Ahora Salvar tu vida Depende de ti Crea en tu hogar Un espacio cardioprotegido Con el mejor desfibrilador Y de fácil uso ¿Qué precio pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 O entra En www.protegetuvida.eu Y recibirás Un 30% de descuento Verás Que proteger tu vida Cuesta muy poco Nos vamos A publicidad Pero no se marchen Porque vamos a conectar Con Mabel Petit Para hablarnos De ese complot Que ha salido a la luz De Soros Para acabar Con Putin Y también vamos a hablar De como las mafias Y sobre todo Los patriarcas Del gas En Ucrania Tienen controlado Muy bien controlado A Biden Por medio de su hijo Porque amigos Solo vamos a hacerle La siguiente pregunta ¿Por qué con Trump No pasaba nada En Ucrania Y cuando llega Biden Estamos en pie de guerra? Se lo vamos a contar Después de la publicidad No se vaya ¡Suscríbete al canal!